No tenía ni idea de que Leonardo tuviera aquí otra cámara secreta. Vale, tenemos una armadura con una espada que nos podemos llevar. Esto se puede abrir, ¿está claro? No, esto no es nada. Y aquí hay que colocar algo, un sello o algo así. Aquí está claro que va un perro. Aquí una llave, una llave hexagonal. Cuando veamos una llave hexagonal, va ahí. El mando del mecanismo elevador que se mueve gracias a un accionador de aire caliente situado en la chimenea de Leonardo. Aquí van tres palancas, triangular, una parece que es una, dos, tres, cuatro, una octogonal y una cuadrada. Vale, aquí. Ahí va la espada. Tenía forma de hoja de espada. Vamos a dejar eso por ahí. Vamos primero a mirar toda la sala. Tenemos una chimenea. Y ahí va algo. Algo más sigue bloqueando la reja. Supongo que habrá que colocar algo aquí para desbloquear la reja. Esto está oscuro. Y no me puedo acercar, es lo mismo de antes. Vale, tenemos un cuadro... ...que no puedo leer de quién es. Parte de un mecanismo. Vale, parece que nada más. Vamos a ir por la caja. Ahí va una llave. La parte de arriba nada. La parte de abajo no puedo mirarla. Aquí. Exacto. Aquí vemos como hay unos racuños. Vale, pues va algo ahí. Y esto no va ahí. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Aquí hay otra raguña. Mecanismo de resorte. Y aquí hay otro. Así que esto se tiene que poder mover. Objeto en forma de cruz. Pero es redondo, así que esto va aquí. No. La cruz no va ahí. Sí, sí. La cruz va ahí. Tenemos llave plegable. Así que podemos desplegarla. Llave desplegada. Aquí la llave. Y ahí está. Cabeza de lobo de metal. Que ya sabemos por dónde va. Pero además, aquí, ¿qué hay? No, este es el cierre. Vale, y aquí tenemos... Un puzle. No, este no puede ser. Este no. Voy a ir detrás para adelante. A ver, ¿cuál es el que conecta con este? Ese. Va, el siguiente. Algo que conecte con este. Tiene que ser este que está aquí. Ahí está. Ese conecta. Luego este debería ir aquí, ¿no? Sí, parece que es el único que... Este creo que está demasiado abajo. El que está un poquito más arriba es este. Vale, y además, ¿este está bien también? ¿Qué nos quedaría? Este hay que colocarlo aquí. Este iría en esta esquina. Y este hay que colocarlo ahora arriba. A ver cómo hago sin destrozarlo todo. Ahí vamos. Extraña herramienta de metal. Cuando no le pone un nombre es que hay que hacer algo. Se dice extraña herramienta. Es que hay que hacer algo. Ahí está, ¿ves? Ahora sí, herramienta de metal con brazo. Ahora sí, le pone un nombre. Ah, ahora vamos a colocar el lobo aquí. O el perro, no sé lo que es. Este podría ir aquí. Va, lindo, ¿están? Relaventada. Tiene aquí un círculo y una X. Hemos visto... Que aquí había una X. ¿Puedo ir aquí? Pues sí. Ahora puedo abrir esto, ¿no? Hay tres marcas en el suelo. Y ahí va algo. Aquí hay unos arañazos también. Objeto de forma extraña. Otra vez lo mismo. Como le llama objeto raro. Es que hay que hacer algo. Cruz de latón. Ahora sí le pone un nombre, así que es así. Cruz de latón. 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 Vamos a volver otra vez... Aquí a la armadura. Esto será para abrir... Ahí estamos. Esto es para abrir la armadura. base de madera con pedernal y acero y tiene un más aquí o sea que hay que añadirle algo el muelle mechero accionado por resorte vale, el mechero tiene que ir en la chimenea y aquí falta algo al parecer falta una pieza en el mecanismo el mechero, vamos a ir por el mechero que sabemos, casi seguro que tiene que ir aquí ah, ya va cerramos y no se enciende ah, claro si no lo acerco vale, ya tenemos la máquina activada pero sin las palancas no sirve de nada esta sala contiene más secretos de lo que imaginaba ay, se ha abierto algo aquí ruedecita de madera polea, polea de madera esta es la polea que va aquí dentro tiene toda la pinta tiene toda la pinta se ha levantado y ha dejado algo detrás pues no ah, sí, sí me puedo acercar esto sí que era algo ahí va una llave pero no esta no puede ser y esto es un botón palanca con eje triangular ah, ya tenemos una de las palancas tenemos una de las palancas la triangular vale, ahora ya puedo entrar aquí ah, ahora a ver, a ver ¿qué hace esto? no veo ¿qué está haciendo? ah, ya lo veo está ajustando el raíl y ahora este raíl para que esto pueda pasar ¿no? exacto vale, ya veo ahora este solo falta este estos dos pues uno de esos dos este y ahora ya puedo pasar hasta el final ah, mira este va ahí pilindro de latón otra vez cuando lo llama algo genérico y esto no lo puedo coger ah, aquí hay algo ahí estamos es para desenganchar la rueda rueda dentada sobre eje y esto es lo de siempre ah, con eso ya terminamos y esto es lo de siempre si lo llama de una manera es que hay que hacerle algo palanca con este octogonal mira, tenemos otra de las palancas ahí, no me puedo acercar porque ahora sí ahora sí vale, alineamos y ah, aquí está el revés vale, aquí va algo con forma de estrella arriba va lo mismo que en la otra torre vale, aquí hay que colocar algún número vale vale a ver, tenemos un 1 abajo y tenemos un 13 arriba esta flecha esta flecha nos indica que va desde el 1 hasta el 13 o sea va ascendiendo no puedo poner un número más bajo arriba como esto esto no se puede hacer y también nos está indicando que aquí va un 3 vale, esto está vacío ahora sabiendo eso el único número que puede ir aquí es un 2 no queda otra porque si el 1 lo tenemos aquí y va hacia arriba y esto es un 3 esto solo puede ser un 2 solo nos quedan estos dos números que supongo que hay que sacarlo de los 3 primeros vale si a este le sumo 1 sale un 2 si a este le sumo 1 sale un 3 pero esto sería un 4 este un 5 y este un 6 no un 13 así que no puede ser sumarle 1 es la serie de Fibonacci que es el número es la suma de los dos anteriores el 3 es 2 más 1 así que este tiene que ser 3 más 2 este tiene que ser 5 y este de aquí tiene que ser 5 más 3 8 ahí está es Fibonacci pieza de la maqueta de Da Vinci vale que tiene esta misma forma así que tiene que ir aquí objeto metal hexagonal medallón con forma de estrella que ya hemos visto que aquí había algo con forma de estrella cilindro de madera ah aquí hay algo decía yo es que no se puede hacer nada pero sí manivela manivela que tiene que ser hexagonal que ya hemos visto donde va aquí aquí era hexagonal no nos da pistas así que hay que resolverlo con lógica vale tenemos A B C D E y F y nos están diciendo 1 2 y 3 será orden orden alfabético simplemente o sea la A va aquí la B va aquí la C a ver voy a quitar este voy a quitar este la B va aquí la C la D la E y la E sí y esto es lo que va aquí supongo medallón de cuatro puntas frasco vacío aquí ha hecho algo vale eso ya está resuelto y se ha abierto esto no vale solo simplemente ponerlo hacia abajo este si no está pista a ver hay que colocar cada escudo en su sitio este escudo va ahí el triangular ahí ilundro metálico con anillos y hay que añadirle algo a esto hay que añadirle un objeto el matraz no creo y esto tampoco pues ya encontraremos lo que es ah y esto ya está iluminado claro sospechosos sucesos ocurren a mi alrededor los guardias y mis sirvientes han huido y yo he optado por darme a la fuga antes de darles algo tan preciado tú también debes estar vigilante han dado comienzo una extraña obra del destino en la que ambos representamos nuestros papeles sin querer lamento profundamente haberte involucrado en esto esperaba esperaba que mis medidas de seguridad bastasen pero estaba equivocado ya no hay vuelta atrás nunca te dejarán escapar pero aún late la tenue llama de la esperanza espero que puedas encontrar lo que he escondido para ti debajo del busto de la biblioteca de lo contrario fracasarán nuestros intentos por revertir el destino el busto de la biblioteca bueno no hemos llegado a esta sala todavía y esto también está abierto vemos que aquí va algo colocado algo circular y aquí también extraña cerradura parece faltarle el mando vale pues va algo ahí un extraño depósito con una bomba me pregunto para qué será vale esto puedo puedo bajarlo antes de empezar a bombear tengo que poner algo en la tubería esto no esto va aquí otro puzzle que hay que resolver aquí vemos que es el rojo o sea que todo esto tiene que ser rojo verde claro verde oscuro y blanco bueno es azul parece parecía verde pero no azul el azul va ahí este va ahí y este va ahí y faltaría no 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 Claro, pero ¿cómo sé cuál va aquí? El rojo, por ejemplo. Ahora. Ahora. Vale, activamos. Ahora sí, esto va aquí. Bueno, primero voy a mirar lo que hay dentro. Estimado maestro, con gran inquietud hemos sabido que os estáis consagrando a otro estudio menos provechoso. Por tanto, hemos de ordenároslo. Os ordenamos que ceseis de inmediato estas actividades o que nos deis una explicación satisfactoria. De lo contrario, recaerá sobre vos nuestra más severa indignación. Bueno, no sé quién lo está firmando. Mecanismo de válvula. Herramienta con forma de pesa. Vale, yo creo que el matraz este va aquí, para recoger el líquido. Y ahora... Recipiente con sustancias químicas desconocidas que Leonardo parece haber estado investigando. Ah, ah. Vale, y ahí va algo. ¿Esto? No. No. Ahora. Ah, espera, espera, espera. Ahora. Eso va ahí. Y hay que colocarlo en el orden correcto. Vale, hay que ver el pasado. Ahí. No, este va... Ahí. El pequeño aquí. Vale, ya tenemos el líquido. Y va aquí el líquido. Sí. Y ahora, ¿qué bombeamos? Vale, creo que va otra vez el encendedor ahí. Podemos quitarlo de aquí. Sí, 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 pues nos lo llevamos el mechero. Nos llevamos el mechero. Vale, lo encendemos. Cabeza. Esto es lo que irá aquí. Vale, y lo convertimos en ¿qué? La última palanca. La palanca con el eje cuadrado. Venga, vamos allá. No, esto no. No, esto no. Tejado de la maqueta. Tejado de la maqueta. Vale, vemos que le falta una torre ahí. Así que... Así que... Esto... Debería ir aquí. O no. Pues no. No va ahí. Vale, tejado, tejado. Pues no veo... Ah, esto se puede mover. Ahí va algo. Ya sé lo que va aquí. Ya sé para qué es esto. Lo hemos visto antes. Maqueta de escalinata. Hemos visto... ¿Dónde estaba? Este. ¿Ves por un lado que le faltan escaleras? Medallón. Y este es el medallón que va justo arriba. Aquí. Que tiene estas guías. Vale, ¿y ahora qué? Hemos visto que... Esto no nos da pistas. Esto no nos da pistas. Tengo que llevar esto hasta aquí. Que vemos que está el dibujo. El de la serpiente. No. 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 No coincide. Vale, pues tiene que ser... Si vamos desde atrás... Tiene que ser por aquí, por aquí, por aquí. Esto está bien. El problema está aquí. Tengo que entrar por la... Por abajo. Ahora. Se activó esto. Aquí no puedo hacer nada, así que... Tiene que ser esto. Vale. Es el típico juego de... Tienes que sacar la pieza roja... Tiene que llegar la pieza roja y tiene que salir por aquí. Y para eso hay que apartar... Todos estos. Vale. Está claro que si esta pieza está aquí... No podemos hacerlo. Esta pieza tiene que estar... A la derecha. Pero... Para ponerlo aquí... Hay que quitar esta pieza... Y habrá que ponerla abajo. Vale. Apartamos esta. Ya tenemos un hueco. Apartamos esta. Apartamos esta. Esta la ponemos abajo. Ya hay espacio... Para apartar esta. Esta. Y sacar la pieza roja. Objeto parecido a un cetro. Algo hay que hacer. Lente en eje largo. Y nada más. No puedo moverlo más. Ah, espera. Ahí hay un mecanismo. Aquí. Y ahí hay otro. Parte de la torre. ¡Ah! Por eso no lo podía poner. Porque esta torre... Va... Ahí. Maqueta de torre. Ahora sí. Ahora puedo colocarla aquí, ¿no? Esto tiene una misma forma. Bye. Bye. Vale. Esto se gira. Pues no sé. ¿Qué más? Solo me queda... Ah, bueno. Me queda esto que sé dónde va. Seguramente podremos seguir por ahí. Hemos visto... Que aquí va una especie de medallón. Y a este lo podemos configurar. Vale. Tenemos aquí... Esta punta... Amarilla que va aquí. Con esta punta amarilla. Luego tenemos que poner... Uno a la izquierda. A su izquierda. O sea... Este. Luego desde la punta amarilla... Saltamos uno. Este no. El siguiente. A ver. Este no. Este. Saltamos uno. Y el de abajo. Y... Ya está, ¿no? Y ahora esto debería ir aquí. A esta cuadra. Y como se abre. Así. Así. Vale. Tenemos un dibujo que hay que crear. Llave especial. Vale. Esta es la llave que tenía... En la pierna. Tiene la misma forma. Lente grande con eje largo. Lente grande sobre trípode. Ah, ya sé dónde va. Ya hemos visto los tres huecos. En la chimenea. Y ahora esto se gira. ¡Ey! Sale una luz. Ahí está. Vale. Todo eso eran lentes. Claro. Y ahora hay que colocar... Ah, no. Ya estaba colocada. ¿Y ahora qué entonces? Me ha dejado aquí. No. No. Vale. Esto se podía mover. Ya no se puede mover. Así que estaba bien colocado. Vale. Esto rebota aquí. Pues no sé lo que he conseguido. Es que yo no tengo objetos para usar. Esto ha tenido que hacer algo que yo no me he dado cuenta. Ah, estos son signos del Zodíaco. ¿Y ahora qué? Vale. Hay que descubrir el orden. Este, este, este. Este no. Este tampoco. O tiene que ser este de aquí. Lo mismo que este. Sí. Y este es el último. Vale. Vale. Abrimos los cierres. Mango de madera. Mango de madera. Mango de madera. Extraño mecanismo de cerradura. ¿Se gira? ¿De alguna manera? No. No. No, no se puede girar. Y con el mango. Y con el mango tampoco. Y una carta. Arquitectura. Para algunos no es más que una construcción de piedra, cal y mortero. Para mí es un organismo similar a otros seres vivos. He creado una ciudad ideal para Ludovico Esforza. Además de diseñar un extraordinario puente que abarcará el estrecho del Bósforo, en Constantinopla, y conectará Europa con Asia. He estudiado la arquitectura de Florencia en busca de un lugar donde ocultar mi mayor obra. La torre de la abadía fiorentina era perfecta para ello. Vale. ¿Y dónde va esto? Vale, con la maqueta hemos terminado. Sí, yo creo que sí. ¿Aquí? No. Vale, en esta parte. Ahí no va. Y aquí. Ahí sí. Ahí sí. Vale, hay que juntar las líneas. La del centro, por ejemplo, no me va. Vale. No, así que esta de aquí no puede ser. Vamos a seguir la siguiente. Pues tampoco. Tampoco. ¿Y esta? Tampoco. Tampoco. Ahí está. Esa era. Ah, el mango, claro. El mango va aquí. Aquí. Tampoco. 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 Todo este rollo para abrir una puerta. Podríamos haberle dado una patada o romperla o cualquier cosa, pero no.